bueno en lo que las demás y los demás te van conectando muy buenas tardes hoy vamos a hablar de un tema que me gusta mucho que es el tema de liderazgo y cómo pasar de ser de hecho les recomiendo las que no tienen compren los trabajos que me compran se llama From Good to Great de Jim Collins lo puedes conseguir en español yo conseguí la versión en español el libro es en inglés pero tiene versión en español y básicamente habla a nivel de empresas hola hola cómo estás Vero este habla de nivel de empresa como las empresas a través de sus líderes pasan de ser de buenas a extraordinarias ok y eso nos pasa a nosotros en el día a día mira la gente piensa que el liderazgo solamente es te paso el la gente piensa que el liderazgo es cuando tú lideras un grupo de personas y realmente no es así el liderazgo comienza inclusive cuando tú estás liderando en tu casa en tu casa tú eres un líder también este nosotros organizamos nosotros las mamás este organizamos las comidas decidimos lo 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 que los niños van a vestir le damos instrucciones dirigimos la casa dirigimos la finanza analizamos el presupuesto familiar analizamos todo lo que la familia va a necesitar para este estar bien entonces desde desde ahí ya empezamos a ser líderes entonces este libro de From Good to Great habla precisamente de cómo las empresas eh han logrado ir pasar de ser buenas a ser extraordinarias y cómo a través del liderazgo ha sucedido eso o cómo se da cómo se ha dado eso a través del liderazgo y el libro empieza por una parte que me encanta mucho que el capítulo uno en donde dice y se los voy a leer dice lo bueno es enemigo de lo extraordinario y y yo quiero que ustedes piensen en la parte de bueno como la parte en donde tú estás en un plató en tal vez en tu en tu liderazgo o en tu avance de rango estás en una en un estancamiento y cuando viene el estancamiento nos sentimos frustrados nos sentimos inútiles nos sentimos mal pero fíjate que aquí lo que sucede es que tú te convertiste en bueno y para pasar al próximo nivel tienes que convertirte en extraordinario y convertirte en extraordinario requiere hacer cosas que no nos gustan tal vez o que no que no nos gustan sino que nos dan un miedo este y aquí en el libro cuando habla de esa parte este dice también que nosotros no tenemos colegios extraordinarios principalmente porque tenemos colegios buenos o sea lo que se enseña en las en las escuelas y en en las universidades es para que la gente sea buena en algo no necesariamente se enfocan en que la persona sean extraordinarias y ahí de ahí empieza el problema ok por eso es que el libro dice que lo bueno es enemigo de lo extraordinario porque vivimos en una sociedad en donde se vamos a decirlo así la gente se estanca y piensa no que se estanca la gente llega a un punto en su en su vida y piensa a estos todos allá de aquí en adelante no hay más nada la mayoría de las personas no todas piensan así no tenemos gobiernos extraordinarios probablemente porque tenemos gobiernos buenos poca gente consigue tener una vida extraordinaria en gran parte en gran parte porque es muy fácil conformarse con una vida medianamente buena la gran mayoría de las empresas nunca llegan a ser extraordinarias justamente porque la gran mayoría que llegan a ser buenas y ese es el principal problema las empresas los grupos los negocios tienen mucha gente buena pero muy poca gente extraordinaria y fíjense que ser extraordinario requiere mucha valentía porque a la gente que excede lo bueno este muchas veces lo tildan de loco muchas veces lo tildan de fanático muchas veces lo tildan de 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 muchas cosas y a veces nosotros nos tenemos que preguntar serán ellos los que están mal o seremos nosotros la gran mayoría buenas tardes Melania entonces básicamente el el libro habla de dos empresas grandes eh habla de Walmart el primer capítulo habla de Walmart y de Kmart yo no sé si ustedes han escuchado hablar de Kmart es una empresa que empezó básicamente justo con cuando empezó Walmart pero con el paso de los años teniendo los mismos recursos teniendo las mismas oportunidades Walmart ha sobrepasado a Kmart en mucho sentido y eso se debe al liderazgo el liderazgo de Walmart se ha enfocado en ser extraordinario y en tener gente extraordinaria en su organización en su en su liderazgo y tal vez Walmart Kmart se ha enfocado en tener gente buena y a veces hasta mediocre y cuando pasa eso en una organización que tú no le das un vamos una no haces un análisis y pasa mucho que el liderazgo son gente que tiene muchos años que hacen las cosas como ellos las hacían hace años atrás no se han modernizado no han comenzado a ver las tendencias nuevas de cómo se manejan los negocios y se han mantenido en una un estancamiento y en una mediocridad y al eso ocurrir pasa que no se quedan en un estancamiento y no no se mueven a ser mejores o a ser extraordinarios y eso nos pasa mucho en nuestras vidas nos pasa mucho en nuestro día a día a veces por enfrentar x o y miedo en nuestra vida diaria nos quedamos siendo mediocres o siendo buenos pero no pasamos al nivel de ser extraordinarios de ser mejores y mira usted no necesita años de escolaridad usted no necesita una un ser graduado de harvard usted no necesita este usted no necesita ninguna de esas cosas para convertirse en alguien extraordinario lo bueno que nos ha traído la tecnología es que nos ha traído o nos ha dado la oportunidad de nosotros evolucionar y de nosotros accesar la información mucho más rápido de como se hacía en el pasado antes para tú tal vez tener una información que te ayudara a ser mejor o a ser extraordinario tenías que ir a una biblioteca o viajar o no sé ahora no ahora la tecnología la información está en la palma de nuestras manos y está de nosotros utilizar estos estas herramientas para ser extraordinario fíjense que el otro día yo estaba escuchando a uno de estos influencers y él decía que nosotros le repetimos mucho a los jóvenes a los que son más jovencitos le repetimos mucho ay Dios mío con todos los recursos que tú tienes ahora yo me hubiese comido el mundo en mi época yo me hubiese yo hubiese acabado con todo yo hubiese logrado todo yo hubiese sido la persona más exitosa del planeta y los muchachos se quedan como que wow y cómo cómo hago eso lamentablemente en el pasado nosotros no teníamos tantos recursos y tantas opciones como tienen los muchachos ahora por eso es que a veces a los muchachos se les hace difícil como escoger una carrera se les hace difícil saber qué quieren en la vida pues precisamente por eso porque tienen muchas opciones tienen mucha tecnología tienen mucho acceso a muchas cosas que nosotros en nuestra época no tuvimos entonces pasar a ser un muchacho en esta época con toda la tecnología que hay a que ellos pasen de bueno a ser extraordinario requiere de que nosotros en vez de juzgarlo y decirle tú no estás haciendo nada con lo que tienes yo hubiese sido tú y ya tuviese X, Y, Z en este punto yo creo que nosotros debemos tal vez ayudarlos a ellos y decirles este ayudarlos a enfocarse a veces estos problemas simplemente son de enfoque entonces en el 1996 el problema cuando estaba este cenando el autor con varios líderes él dice que estaba reunido a hablar del rendimiento organizacional de una empresa ¿verdad? y el director general de la oficina de la empresa en San Francisco se inclinó hacia adelante y dijo saben que a nosotros nos encanta build to last eso quiere decir construir para que dure para que algo dure este construir para que algo sea duradero pero lamentablemente no ha servido para nada y ahí este nos enseña en el libro una gráfica de crecimiento de la empresa en donde se ha mantenido por muchos años en lo que es un estancamiento y ya hablamos de que el estancamiento surge porque el liderazgo que hay tal vez es un liderazgo mediocre y no tan bueno y al ser mediocre quedarse en la mediocridad pues no crece porque se conforma con lo mínimo cuando alguien nos ha pasado a todos cuando alguien en nuestra familia nos dice ay porque tú te esfuerzas tanto si como quieras no lo vas a poder lograr y este mira comienzan a ser como se llama comienzan a hacer comparaciones mira fulano lo intentó y nunca lo logró que tú que tú piensas con los mismos recursos que tenía fulano que tú lo vas a lograr miren en la vida hay gente extraordinaria y hoy en la hora poderosa yo estaba hablando de este tema que yo vengo de una familia en donde mi familia todos son bien conformistas vinieron vinieron vinimos todos de la pobreza y muchos de ellos se conformaron con quedarse estancados ahí no estudiaron no se prepararon no estudian viven el día a día y y fíjense como viven el día a día viven el día a día pensando que si hoy hay comida en la mesa eso es suficiente no hay que buscar nada más y le tienen tanto miedo a enfrentarse al mundo que hay allá afuera que prefieren yo les digo matadores de sueño prefieren matarle el sueño a otra persona para que no logre sus objetivos y se enfrente hay que enfrentarse a fracasar el fracaso no es un no es algo malo el fracaso es el medidor que te indica que por ahí no era la cosa que tal vez hay que hacer cambios pero no no me no veamos el fracaso como algo malo y esas personas que a veces están en nuestra familia que no nos permiten ser mejores porque pues ellos también tienen miedo y esto pasa yo lo vi con mis propios ojos en mi familia yo tenía una tía que su esposo delante de toda la familia le decía tú estás vieja ya para qué vas a estudiar este ya como que ya ella estaba en una edad a los 45 años que ya no valía la pena lograr nada y ella dijo no esas son de las personas extraordinarias ella dijo no yo quiero ser mejor yo quiero tener más yo quiero aspirar a más tenía hambre de más ok y cuando tú tienes hambre de más y tienes hambre de ser mejor no importa lo que los demás te digan estudió se graduó con honores de la universidad este ahora vive de su profesión si no se hubiese preparado si no se hubiese si no hubiese estudiado mi tío murió y la dejó sin nada si ella no hubiese no se hubiese preparado y no hubiese estudiado ahora mismito estuviese ella no tuviese con qué valerse por sí porque no le dejó nada y estuvieron 25 años casados porque él estaba él era una persona muy conformista y como él era conformista pues no quería que las demás personas a su alrededor crecieran porque si es si las otras personas crecían eso era un indicativo de que él era un mediocre y hay gente que no quiere enfrentarse a su mediocridad entonces cuando las organizaciones los líderes se enfocan en la organización en que sus miembros de equipo pasen de ser buenos a ser extraordinarios es cuando realmente crecemos todos como equipo y una de las cosas que habla el autor en el capítulo uno es de que él tiene un líder que es líder tipo cinco y el líder tipo cinco es el líder que él denomina que es aquel líder que no busca brillar él sino busca que su organización brille y ese líder es más exitoso y tiene más influencia que todos los demás líderes en todos lados porque no está enfocado como les dije en que ellos brillar están enfocados en que en traer recursos medir recursos y ver los recursos disponibles para que su gente crezca para que su gente se desarrolle y a mí me encanta esta parte de este libro porque la conversación entre yo digo la conversación que uno tiene que hacerse con uno mismo cuando uno llega al liderazgo es no es ay Dios mío ay Dios mío este mes tengo que lograr mi rango a quién voy a llamar para que haga sus números este qué voy a hacer o un ejemplo en el equipo ser la única persona que da talleres o que perdón disculpen que participan en el equipo no se enfoca en qué recursos hay disponibles ahora mismo y quiénes fíjense en esto importante y a todas las que se están formando como todos los que se están y todas las que se están formando como líderes esto es bien importante la pregunta no es qué yo tengo que hacer para yo beneficiarme o para yo lograr mi meta qué que yo puedo hacer para que la gente que está alrededor mío logre su meta porque ¿sabe qué? si ellos logran su meta usted la logra también entonces todos los recursos y todo lo las todo lo que nosotros tenemos en nuestras manos debe ser influenciada o pensada a través de qué es lo mejor para el bien común para todos los que están o son parte de mi organización mirar y identificar los talentos de las personas que están en tu equipo mirar y observar oye me di cuenta y darle la oportunidad a las otras personas también oye me di cuenta que Vero es buena en esto déjame hablarle y decirle vamos a hacer esto ver qué tú piensas o sea observar y fíjense que la única manera de tú observar y la única manera de tú sobresalir o conocer ese miembro de tu equipo es a través de conocerlo más si tú no interactúas con las personas que están en tu organización estás destinada al fracaso estás destinada a que tu equipo se vuelva un equipo mediocre y que tu equipo se vuelva un equipo de mediocres porque la única manera de tú sobresalir o que tu equipo sobresalga es darle la oportunidad a que las demás personas se vayan desarrollando eso es lo más importante yo quiero que ustedes me hasta aquí me digan sus comentarios porque acuérdense que a mí no me gusta el monólogo a mí me gusta la interacción y yo quiero que ustedes me digan o qué les parece esta primera parte de este capítulo a ver quién quiere quitarse el micrófono yo mientras se van animando yo creo que algo importante es como saber delegar y fíjate que a veces yo siento que si te llega a pasar que cuando tú quieres delegar te da un poquito de temor que las cosas no puedan salir porque puede haber gente que no está comprometida puede haber gente que en el momento te dice ya no puedo ya no quiero ya miles de temas entonces yo creo que parte de saber delegar es confiar las cosas van a salir contigo o sin ti entonces yo creo que parte de ese liderazgo es también comenzar a confiar y a creer en que las cosas van a salir para que nos comencemos a ser responsables sería mi opinión de esta primera parte que nos compartes fíjate que eso es bien importante lo que tú hablas de delegar porque el ser un líder efectivo no es que tú lo hagas todo ese ser ineficiente eso es ser un líder ineficiente si tú tienes que hacerlo todo entonces no estás desarrollando liderazgo y eso quiere decir que eres un líder ineficiente que no estás utilizando los recursos que están en tu misma organización para el bien común y eso nos pasa mucho las personas no y como dice Adri no eres un buen líder lamentablemente y miren lo que pasa para que ustedes vean cómo se caen lo fácil que se puede caer una organización si en una organización el líder es que hace todo no delega no desarrolla el día que el líder no esté por una situación familiar o por una situación personal lo que sea se cae la organización y yo lo he visto esto tantas y tantas veces ustedes no se han dado cuenta que cuando una organización sigue corriendo aunque el líder no está tú dices adiós pulano no está sultano no está pero todo sigue corriendo ese es el buen líder ese es el líder que se enfocó en desarrollar las habilidades identificó y desarrolló las habilidades de otros individuos dentro de la organización para que esos individuos brillen y fíjense que el autor dice que el liderazgo tipo 5 que él determina que es el nivel 5 del liderazgo son personas muy humildes son personas bien humildes pero también a la misma vez al mismo tiempo demuestran una voluntad feroz que quiere decir esto que saben lo que quieren y para dónde tiene que ir el equipo saben lo que necesita su equipo delega y ahí vienen todas las cosas buenas que pueden suceder a través del desarrollo de otros líderes hay veces que nosotros le decimos a alguna compañera que identificamos algún talento oye fulana sutana este te encantaría ser parte de este de dar un taller de esto de lo otro y la persona te dice ay no pero es que fíjate que me da pena no no me siento segura no me siento este capaz de hacerlo y ahí viene la fuerza del líder la ferocidad del líder de darle la confianza y de decirle atrévete tú puedes porque si no te atreves si no lo haces la primera vez va a ser difícil pero tienes que intentarlo si tú no lo intentas va a ser bien difícil que en el futuro lo quieras hacer tienes que aquí es que viene la parte importante del líder que vamos a decir tras bastidores darle ese empujón y esa patadita de la buena suerte y decirle tienes que lanzarte yo tengo una compañera que está haciendo business for you los lunes que es del área de ventas Gladys y ella se siente muy cómoda haciendo sus talleres para su equipo para el grupo de gente que ella ya la conoce que conoce ella y todo pero no se atrevía a hacerlo para todo el grupo y ahí viene la parte donde digo los talleres que tú le das a tu equipo son buenos tú necesitas que la gente de todo el nivel de nuestro equipo te vea y vea lo gran líder que eres si no te avientas como dice ella si no te avientas no vas a ver lo buena que eres y las demás personas no van a reconocer lo buena que eres tú no te puedes quedar en ese caparazón siendo ella estaba tratando de ser buena yo quiero que ella se mueva de buena a extraordinaria y la única manera que tenemos de hacer eso es moviendo a las personas dándole esa seguridad y esa confianza para que lo hagan Adri cuéntame mi vida me acabas de aventar una piedra te pasa porque precisamente ese tema de lo que dices de Gladys cuando uno está tan cómodo no se da cuenta que es hora de salir de esa zona porque igual yo soy honesta Jessy me comentó Adri pues si tú has dado tus talleres a tu equipo de capacitación de producto de presentación de negocio podrías integrarte y tal vez darlo aquí también con nosotros en Business for You y yo ajá ajá y como que se me tapa un oído y el otro también y digo sí Jessy yo también te quiero mucho porque la verdad me da todavía digo a pesar del tiempo que ya estoy en esto pues todavía no estoy como muy segura de lo que estoy haciendo y sé que lo hago bien pero no te la crees y es también por el tema de que mi gente me conoce y sé cómo puedo reaccionar y sé cómo van a reaccionar conmigo a cada palabra que yo diga ¿no? entonces bueno esa era una pero ahorita acabas de decirlo de liderazgo que esto de delegar yo podría traducir también el liderazgo a la familia muchas veces si tú no les enseñas a los hijos a que ellos hagan las cosas por sí solos no eres un buen líder ¿no? si tus hijos no se van de la casa y empiezan a volar solos entonces no eres un buen papá no porque seas malo sino porque tu protección no los está enseñando a que ellos se abran paso y es lo mismo tal vez yo podría considerar que todas las chicas que están trabajando conmigo son mis hijas y si yo las abrazo y las apapacho y todo les hago el día que yo no esté el día que yo me enferme el día que pues por una cosa yo ya no esté a lo mejor acá y ellas sigan no van a poder hacer absolutamente nada y entonces ¿qué van a decir? Adriana era mala líder Adriana nunca nos enseñó nada Adriana nos dejó nos dejó a la buena de Dios y no le preocupó si yo sabía o no hacer las cosas o sea se hablan más de las cosas malas que de las cosas buenas y eso nos pega mucho a los que tomamos el toro por los cuernos y decimos va yo me voy a aventar como líder yo me voy a aventar como patrocinador yo voy a hacer las o sea yo voy a llevar un equipo como dicen tener tanto poder porque eso te da ese líder pues te da poder pues también te da muchas responsabilidades y tienes que asumir las consecuencias de lo que tú no hagas entonces todos regresamos a lo mismo desde el día de hoy educación y enseñarles a que se eduquen y enseñarles a aprender y pues requisito básico tener toda la intención de aprender y de emprender tú sabes Adri y a todos les digo ustedes saben cuál es la una de las formas más que no se conoce mucho pero una de las formas más crueles de maltrato a nuestros hijos y a la gente que están o la gente que lideramos ustedes saben cuál es la forma más cruel sobre protección sobre protección esa es la forma de maltrato más cruel que hay o que existe porque tú les estás enviando un mensaje a tus hijos cuando lo sobreproteges a tu equipo cuando lo sobreproteges no quieres delegar porque pues tienes miedo de que ellos lo hagan mal tú quedes mal y ellos se vean peor pero hay que pasar hay que tomarse riesgo entonces este cuando nosotros somos sobreprotectores de los hijos lo que le estamos diciendo no confío en ti no confío en que vas a tomar una buena decisión no confío en que lo vas a hacer bien y fíjate que después que tú lo educaste le diste unas bases la sociedad le pone la otra parte tú tienes que dejar que ellos tengan o tomen sus propias decisiones ser apoyo ser consejero pero dejarlos que ellos como tú dices vuelen porque si todas las decisiones nosotros se las tomamos y pasa lo mismo con los equipos si nosotras somos las únicas que damos los talleres nosotras somos las únicas que cultivamos el crecimiento dentro de la organización la gente que está abajo que tiene el talento que no lo estamos mirando no crece entonces eso es sobreproteger a tu equipo en tu equipo tal vez hay mucho talento tú eres un excelente líder en tu equipo tal vez hay mucho talento tienes que buscar dónde está el talento y dejar que esa persona brille y ayudarlo decirle mira yo cambiaría esto esta tal vez lo dice de esta otra manera porque se escucha mejor pero darle la oportunidad de que se tiren al ruedo hay miren una de las cosas que yo les recomiendo a ustedes hay gente en su equipo que le da miedo hacer un facebook en vivo llame a esta persona y te avientas o te tiras un en vivo junto conmigo vamos a hacerlo juntas vamos a hacerlo juntos ahí es que comienza el liderazgo y cuando ya se termina el en vivo ok qué cosas tú yo creo que debes de mejorar qué cosas pueden cambiar o sea es nos aventamos juntas nos tiramos al ruedo yo te voy a apoyar porque tal vez yo no le tengo miedo y vamos juntas interactuando vamos a hablar de un tema vamos a hacer una demostración lo que sea Carmen cuéntame mi amor Carmen dime mi cielo tienes que quitarte el mute estás en mute mira hola ajá cuéntame Carmen y después va me gusta me gusta este equipo porque a todos le dan la oportunidad no tenemos yo casa de luna a viernes porque un día habrá abril otro día habrá verónica y uno aprende de todo un poquito entonces como líder tú eres excelente gracias yo he estado en otro equipo de otro producto y uno se cansa de vivir la misma persona siempre 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 y la persona los demás se desarrollan y no le dan oportunidad a los demás entonces uno puede aprender de todo un poquito ¿puedo decir algo de la Biblia? claro el mayor líder que uno tiene es a Jesús él le dio oportunidad a todos hacía preguntas qué sé yo y así mi máquina así que sigan así está excelente todo muy bien gracias Carmen Pati cuéntame mi vida hola pues estoy escuchando y yo veo que bueno hay muchas cosas que las tengo súper claras también tengo algunas falencias de lo por ejemplo lo que decía Verónica de delegar y esas cosas sí me cuesta a veces muchísimo pero en general siento que la teoría la tengo súper clara sí la teoría pero el llevar a la acción esa teoría es lo que me cuesta bastante y la verdad no sé dónde hacer esa digamos ese salto no sé no sé porque siempre me cuesta siempre bueno me sé todo hago muchas cosas tengo muy buenas ideas pero cuando lo voy a llevar a la acción no se me ve el resultado sí no todo como lo pienso ahí es donde no pero tú dices a la hora de tirarte a hacer las cosas o a delegar bueno en general todo lo que tiene que ver por ejemplo con el liderazgo siento que bueno sé la teoría o sea a mí me toca hacer videos imágenes y eso no tengo como ese temor de lanzarme lo que sí soy muy perfeccionista y a veces me demoro haciendo las cosas porque quiero que todo salga lo mejor posible pero si digamos que cuando yo bueno digamos en ventas yo soy muy buena vendiendo o me considero muy buena y siempre he tenido digamos la facilidad de hacerlo pero cuando tengo que lograr una meta me cuesta mucho lograrla o sea no sé qué de pronto es lo que me está fallando o qué es lo que pasa o no sé si es que no no me estoy dirigiendo a las personas correctas no sé no sé qué es lo que pasa pero cuando tengo la presión yo sé que que trabajo bien bajo presión tuve un restaurante y eso es tenaz entonces trabajar bajo presión es muy bien pero pero no sé o sea como que no logro cuando las cosas no dependen 100% de mí y creo que ahí es donde va lo de Verónica de delegar cuando las cosas no están digamos no dependen 100% de mí no puedo lograr las cosas con la misma facilidad que cuando las hago completamente yo bueno tú entonces lo que estás hablando es que en el ejemplo en el en el liderazgo que el que tú estás enfrentando ahora se te hace difícil delegar porque tú piensas que nadie lo va a hacer tan bien como lo haces tú y y eres perfeccionista y tú sabes cuál es el sinónimo de perfección de que tú miras el espejo de otras personas y tal vez dices ay que mal lo hizo esta persona o ay tal vez lo debes hacer de esta otra manera y tal vez tienes miedo de que te juzguen de la misma manera si no lo haces tú o si no lo haces de la manera perfecta que tú entiendes que debe de hacerse bueno creo que o sea por ejemplo yo las veo a ustedes y las veo o sea cantidad de cosas que les aprendo a diario porque son muchas cosas y les veo que cada una tiene como un fuerte en algo diferente y tienen cosas yo no critico digamos eso sí o sea no no me creo perfeccionista con los demás no es conmigo o sea siempre me reto mucho y quiero que todo me salga bien y hasta ahí de pronto lo logro pero cuando es de convencer a otra persona o dependo de otra persona para lograr una meta no no sé cómo cómo aplicar esa presión o sea yo sé cómo aplicarla en mí porque yo me exijo demasiado pero cuando tengo que a otra persona decirle oye mira pila se te está acabando el tiempo eso ahí es donde no logro no logro como encajarme ah bueno como yo creo que lo que tienes que trabajar es tu nivel entonces de influencia lo que tienes que trabajar es la influencia que tú puedes ejercer en los demás porque acuérdate que a los demás nosotros no lo obligamos nosotros los influenciamos ok porque nadie va a ser nadie va a ser nada igual que tú tú eres única entonces lo que tú sí puedes es influenciar el desarrollo o algún la palabra en español behavior habilidad 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 de otra persona o su forma de hacer las cosas ok entonces yo te te recomiendo para ti que busques libros de cómo hay un libro bien famoso que dice cómo ganar amigos influenciar sobre los demás lo que no recuerdo es el autor Daniel Carnage ah ese mismo ese libro es muy bueno porque te enseña básicamente eso aprender a influenciar positivamente en las demás personas porque este no es que no tú tú tal vez estás pensando en que la gente no me hace caso yo le digo que que haga esto o que tal vez este producto es bueno para ellos o que tienen que lograr esta meta y no me hacen caso entonces tienes que trabajar tu nivel de influencia buscar la la forma de de aprender a influenciar en tu entorno entre las personas que tal vez te rodean o las personalidades o las personas que hay a tu alrededor listo gracias muy claro yo voy a trabajar en eso mi tarea busca busca y de hecho les recomiendo a todas las que se están desarrollando como líderes que trabajen mucho en este el poder de la influencia porque si usted aprende cómo influenciar positivamente la vida de otra persona obviamente usted crece también ok ok mira dice Adri que lo tiene y no lo termina Adri ese libro es maravilloso ¿me recuerdas el nombre nuevamente qué pena este cómo ganar amigo influenciar sobre los demás es de Dale Carnage lo escribió Cintia por ahí Cintia ya vi de gracias cómo ganar amigos influenciar sobre las personas es un libro muy bueno y te va a ayudar te va a dar claridad tú lo que necesitas es claridad ok listo muchas gracias no hay falta de habilidad para ti es es simplemente aprender a influenciar tú sabes que una de las cosas importantes del liderazgo es que el líder también es carismático y el carisma te atrae porque no creo que también a mí me pasa que soy muy permisiva eso sí con la gente o sea cuando es un trabajo en equipo soy como muy permisiva y quiero como darles todo lo que pueda de mí pero no o sea como que invado ese espacio y no dejo que de pronto si la otra persona también dé y y podernos digamos complementar pero si de influencia este y de y de soltar y de delegar y confiar en que la otra persona también tiene talento te va a ayudar mucho a ganar influencia y te va a ayudar mucho a manejar también este la parte de aprender a delegar y confiar en que la otra persona también lo va a hacer bien listo gracias este berito cuéntame y después va Gladys gracias este yo bueno varias cosas y la primera que le quiero decir a pati pati nunca es el momento perfecto o sea si estás buscando perfección online y yo te voy a decir en donde yo lo he aplicado mucho pero desde que yo subí mi primer video y de verdad o sea les cuento esta anécdota yo dije quiero ver mi cambio cómo me subí la primera vez a un video con miedo y todo a redes sociales y cómo me voy a ver en el futuro porque eso también es un ejemplo para las personas que van a llegar a ti decirles mira cómo inicié y yo inicié igual que tú y de hecho yo analizo en mi video de hace dos años y hablaba así al pacititito que nadie me escuchara yo decía que nadie me escuche o sea y entonces pati si no te avientas yo decía es que no tengo el mejor escenario no tengo el equipo no tengo nada grabé por ahí un día ayer si nos contó grabó sobre la licuadora de verdad tienes que empezar como sea no hay perfección y si buscas la perfección te vas a tardar más eso sería uno la otra y que siempre se los he dicho ustedes sabían que yo nunca he hecho redes de mercadeo ¿sale? y cuando yo llegué con Jessy un día dijo en los primeros días que estábamos ahí entrenando dijo ¿quién quiere ayudarme? porque ella se iba a ir a Turquía ayudarme con a dar los entrenamientos y el plan de compensación y la primera que levantó la mano fui yo sin saber de redes de mercadeo con tiburones al lado no se aventaron y yo le dije ahora le va porque yo sabía mis áreas de oportunidad les voy a decir aprendí de una persona muy fregona que me dijo cuando quieras hacer algo cuando tengas un equipo inicia con haz prueba y error con tu equipo pequeño porque eso te va a preparar para algo muy grande y todo lo que quieras intentar inténtalo con un equipo pequeño y yo le doy gracias a Jessy porque me dio me permitió trabajar con todo su equipo que es grandísimo y entonces yo me creé un hábito de por sí yo soy muy estricta conmigo pero lo que creo con muchas de las personas aquí espero que no me lo tomen a mal es que no están comprometidas el éxito el éxito tiene un grado de responsabilidad y a veces la responsabilidad no la queremos tener porque decimos chin es que yo voy a tener que estar todos los lunes ahí para dar ese taller pues claro si quieres crecer vas a tener que estar ahí y cuando yo acá dice ¿quién lo quiere dar? yo les voy a decir ¿por qué? porque yo soy la que tiene mayor área de oportunidad y aprender todo lo que tenga que aprender y prepararme para ese gran equipo que yo de verdad sé que en algún momento va a llegar y yo les diría oye ustedes si ustedes son grandes líderes de verdad comprometanse y comiencen a romper esa barrera de pues que no sé dónde están atoradas pero yo creo que si alguien que no ha hecho nunca esto está comprometida yo creo que ustedes entienden más de lo que les estoy hablando solamente soy Oka gracias gracias pero y eso me gustó ahora con tu equipo pequeño te estás preparando para un equipo gigante pero se empieza por ahí lo importante es dar ese primer paso de líder y comenzar a identificar el talento en tu equipo y darle la oportunidad a ese talento para la confianza porque hay gente que tiene miedo la confianza para que se tiren al ruedo acompañada contigo Gladys mi amor cuéntame hola Yoka hasta buenos días no iba a prender mi cámara porque ando horrorosa el día de hoy pero qué bonito qué bonito habló Verito y la verdad es yo ya te veo Vero como una gran líder y he visto tu desarrollo aunque no lo creas este he visto mucho muchos temas y muchas veces que has dado capacitación o presentación y si se nota un crecimiento yo en lo personal en mi punto de vista no se me olvida que Yoka hasta me dijo oye reina pues tú estás siendo un asistente de tu equipo bueno y a partir de ahí del último viaje que hicimos este me vine con otra mentalidad de empezar a delegar y es cierto a veces no es que seamos que busquemos la perfección a mí me pasaba que no quería que batallaran como yo tenía más la habilidad o para ciertas cosas yo te lo hago de volada no te preocupes ahorita te lo arreglo o ahorita te lo soluciono entonces muchas veces si hay que soltar hacerte como que no ves o no es que no quieras ayudar pero sí guiarla a que hagan las cosas porque es la manera que tú le vas a enseñar a que sea una gran líder o empiece a desarrollar su negocio con éxito a mí me da terror y no lo he superado no no miedo no pena vaya hacer un en vivo me da nervios el equivocarme en una palabra soy muy acelerada tengo que aprender a hablar con calma pero ahorita me estoy soltando más hacer pequeñas cápsulas de videos de productos y creo que hasta estoy teniendo más ventas mi equipo está haciendo más ventas pero ahorita mi meta es que ellas empiecen a soltarse a mostrarse y hacer sus propios videos porque yo lo que les digo es que al final ellas son las que tienen que conectar con su audiencia con su gente con su alrededor y pues poco a poquito tenemos una tarea pero sí es bien importante delegar pequeñas tareas delegar y enseñarles a que ellas sin miedo hagan las cosas y les voy a decir que Gladys es directora y cuando yo le dije de dar las clases de los lunes ay manito ay no pero que no me siento segura y yo ¿qué? para nada tú haces excelentes talleres y yo te necesito yo necesito que la gente te vea yo necesito que la gente aprenda de ti y yo me voy a aventar ahí y yo bueno no te preocupes vamos a estar aquí todas para apoyarte dime qué se siente Gladys y eso y eso es verdad a veces no a veces no es tanto el miedo pero es la responsabilidad sabes el de que ay chinchero tengo que dar el lunes pero no tú misma te estás retroalimentando te estás soltando te estás agarrando aprendiendo ayer di una presentación muy diferente que me gustó mucho a lo mejor lo mismo del plan de compensación pero medio le hice otras cosas inicié con música prendida este me gustó mucho y lo hice más que nada para dejarlo grabado en uno de mis grupos porque hay mucha gente que si no entra a las capacitaciones y por más que en esos yo refuerzo y entra y vete al grupo están grabadas pero pues llegué a más personas de las que no me habían escuchado otras generaciones y que pues no no se dan esa oportunidad de compromiso y que al final que pues nuestro mayor preocupación es el querer ayudar y el que hagan más ingresos es el que lleven más a su hogar y ese mensaje es el que a veces no nos los entienden no es tanto nuestro beneficio es un una ayuda en la escalerita sí y tienen mucho más crecimiento pues como uno como persona así es y este nuestra función como líderes acuérdense de lo que hablamos en el primer capítulo de este libro nosotros tenemos que llevar a nuestra gente de ser buenos tal vez hasta mediocres a ser extraordinarios esa es nuestra labor como líderes y el el ser el bueno lo bueno es el enemigo de lo extraordinario porque cuando somos buenos nos conformamos ah bueno yo soy directora pues me siento cómoda recibo un ingreso pero si te quedas hay mucho tiempo me pasa a mí quiere decir que hay que convertirnos en extraordinario y desarrollar a otras personas para que también lo sean y a veces también también te entra esa frustración no uno a lo mejor hay muchas personas ah yo también quiero ser directora pero a veces cuando estás en el director y no ves avance es porque algo estás fallando o algo no estás implementando y ahí entra tu frustración de no el querer más sino el el no ver otro avance entonces si hay que salir de nuestra zona de confort seguir trabajando con delegarse ir trabajando con con guiar a esa gente a que sí lo pueden hacer sí y la única forma de que esas personas lo puedan hacer miren cómo funciona el business for you el business for you funciona no soy yo todos los días este Jessy no ha estado estos días porque tiene una situación personal pero el día que yo no está yo no estoy está Jessy o está Gladys o está Vero o está y todas las compañeras tienen la misma oportunidad de hacerlo me dicen yo me quiero encargar de la clase de productos los martes dale ándale vamos yo te ayudo vamos a ver de qué productos hablamos cada semana es tirarse porque fíjense que lo bonito de todo esto es que todas aprendemos de todas y de todos y que cuando yo un ejemplo estoy preparando la clase de hoy yo tengo que estudiar antes de dar la clase y eso me permite a mí ser mejor ser convertirme en extraordinaria porque me estoy preparando para prepararlos ustedes y ese conocimiento miren usted puede carecer de todo en la vida pero lo que usted aprende es suyo nadie se lo puede quitar entonces yo te agradezco bastantísimo yo gasto todo lo que haces por nosotras en lo personal por lo que haces lo que has hecho en mí en tener otra visión y otra manera de trabajar y pues espero no fallar no yo sé y yo la certeza que yo tengo es que tú vas a ser mucho mejor cada vez o sea poquito a poco vas a ser mejor y mejor a mejor ¿por qué? porque tienes un elemento importante tienes la actitud y tienes el deseo y el compromiso de hacerlo esos son los elementos más importantes que nosotros necesitamos cuando estamos construyendo una organización hay gente que está de turistas en nuestras organizaciones nosotros lo sabemos que no creen en ellos que no se creen capaces de todo hay en los equipos pero hay gente que tiene hambre y a esas personas hay que identificarlas y darle la oportunidad de que brillen y darle la oportunidad de que se desarrollen ¿ok? bueno ¿alguna nota final que quieran hacer antes de irnos? creo que Zenith había levantado la mano Zenith dime cuéntame mi vida bueno un poquito como están todas Dios me les bendiga tenía rato de no intervenir porque he tenido complicaciones entonces me toca verlo en diferido bueno les quería comentar que con respecto al tema me he leído el libro ya me leí el libro cómo influenciar en las demás personas y resulta que cuando somos líderes y tenemos personas a nuestro cargo ahí en el libro resalta una parte que dice que todo ser humano está ávido de que le resalten de reconocimientos y como líder nosotros debemos tener ojos de tigre que lo acabaste de decir yoga de analizar en qué es fuerte cada persona de las que tenemos a cargo entonces guiarlas por ahí porque no podemos guiar a alguien donde no es fuerte que con el tiempo con el tiempo ella se irá dando cuenta si puede mezclar varias como varios talentos pero si la persona es maquilladora para qué lo vamos a mandar a una cancha a hacer masajes de fútbol de deporte ahí no pega entonces si la persona tiene un talento porque todos lo tenemos en algo lo tenemos en algo entonces es estimular por allí para que se tal explotar lo que saben entonces ese era mi pequeño aporte entonces estimular darle el reconocimiento a todo el que esté delante porque a veces hay personas porque me meto dentro de ese grupo tenemos tantas cosas negativas y nos fijamos en 10 cosas negativas pero si se fijan en mí en una sola cosita que sea positiva quedan anuladas las otras 9 y eso me va a ayudar a crecer en una organización me va a ayudar a crecer como ser humano como madre como ser humano en todos los aspectos entonces como líderes debemos resaltar siempre a la persona siempre 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 a la persona me acuerdo de una frase que leí no sé si fue en ese libro creo que fue en ese que a la madre Teresa de Calcuta cuando le preguntaban por alguien que cometió un error que la iban a señalar ella decía es que ese es un diamante en bruto no permitía que lo lastimaran no permitía que no no tranquilo tranquilo que esa ella es una persona que es un diamante en bruto entonces ya ella le estaba diagnosticando ya le estaba pronosticando que era un diamante verdad entonces la persona no se siente lastimada hay que resaltarla yo quiero ser así resaltar a mi gente de mi grupo que ya pronto voy a hacer organización también confiando en Dios y cuando tú tienes una organización o estás a cargo de una organización tu deber es como tú dices buscar esos diamantes en bruto y trabajarlos para que ellos desarrollen y pasen como dice el capítulo uno de ser buenos a ser extraordinarios buenos chicas chicos me encantó este la clase de hoy mañana está Berito con un tema de redes sociales así que no se lo pueden perder mañana y recuerden utilicen los hashtags de business for you la hora mira mira quedó picada picada con este tema oye me vine corriendo de Facebook directo para Zoom porque no dije ay no puedo ni hablar aquí mejor me voy para está muy buena la plática así que avísenles a sus este a sus equipos todos los jueves tenemos el tema de liderazgo y estamos trabajando leyendo el libro de from good to great de este Jim Collins está la versión en español me encantó el primer capítulo porque el primer capítulo habla de eso nosotros este cómo salir de esa mediocridad o de ese estancamiento para convertirnos en extraordinario y todo va mire de lleno para la organización el líder que este dirige la organización así que les mando un beso nos vemos mañana bye recuerden que hoy hay este noche de oportunidad ya mismo Berito comparte los hashtag los enlaces por ahí así que hoy es jueves de oportunidad hacemos la la presentación de oportunidad global hoy por la noche así que hasta mañana bye 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 bye